Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, tienen parte en las decisiones que se toman en la institución, gracias a los representantes estudiantiles, participantes en el Consejo de Facultad y los comités asesores de las diferentes áreas curriculares. ¿Qué es el nivel de participación en los procesos de elección de los representantes estudiantiles? En mi elección participaron 50 estudiantes, de un total de 400 o 500 estudiantes de la carrera de arquitectura que están actualmente. Nuestra meta fundamental a partir de esa preocupación que tenemos es del bajo nivel de participación estudiantil, es lograr aumentar esos niveles de participación estudiantil dentro de la facultad. Se supone que la reforma que llevó a cabo la universidad en el 2008 era precisamente entregarle a los estudiantes su proceso académico, que cada uno tuviera la independencia de definir sobre su proceso académico, cuál es el perfil, pero que consideramos que desde que no existe una real participación de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en los otros ámbitos que se desarrollan en la universidad, ese real compromiso de los estudiantes con su desarrollo no se va a llevar a cabo satisfactoriamente. Precisamente lo que quiere el Comité de Representantes Estudiantiles es aumentar ese nivel de participación desde diferentes iniciativas que hemos planteado. Nosotros tenemos unas iniciativas que propenden por ello, como pueden ser lo que nosotros nombramos un Parlamento Estudiantil o unos consejos estudiantiles que permitan la organización de los estudiantes, digamos también desde la parte académica como es la revista estudiantil, y digamos que también escenarios de convivencia como podría ser la semana de la facultad y que propenden es como porque los estudiantes se conozcan y en ese sentido se organizan en cualquier sentido para que puedan defender todas las iniciativas de los estudiantes, no solo con los representantes estudiantiles en los cuerpos colegiados, sino como los estudiantes organizados que van por alguna meta o un objetivo. Estamos planteando proyectos como la Semana Universitaria, que consiste más bien en una semana cultural para que todos los estudiantes participen y haya una integración entre todos, académica, cultural, música, entre otras actividades. También estamos planteando hacer una revista de la facultad, donde podamos mostrar trabajos de talleres y otras materias que tienen que ver con la facultad de arquitectura. La cátedra abierta es para temas que propongan los representantes o estudiantes para hablar en ese espacio. Los estudiantes no tienen cómo resolver las dudas que tienen frente a sus programas curriculares, como por ejemplo cuando deben cancelar la materia o cuando deben hacer alguna solicitud ante la facultad, o entre otras dudas, como por ejemplo los créditos que le faltan para terminar o qué materias pueden coger. O sea, dudas que tengan que ver con respecto a su carrera pueden ser consultadas por nosotros. ¡Gracias por ver el video!